Dios le bendiga a todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Soy su hermano y amigo Willy Silverio y traigo palabra de Dios y la quiero compartir contigo basándome en el tema tú necesitas de Cristo. Para dar inicio a este tema yo quiero invitarte a leer conmigo la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Capítulo 6. Estaremos dando lectura en el verso 6, 7 y 8 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dicen así sus palabras. Por tanto dirá a los hijos de Israel yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de la tarea pesada de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que las daría a Abraham, a Isaac y a Jacob y os la daré por heredad yo Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema es tú necesitas de Cristo, pero para que entendamos el mensaje de lo que vamos a hablar, vámonos a ir al contexto de estos textos. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo, era el pueblo que Dios había escogido como heredad para sí. A este pueblo Dios le había jurado a Abraham, luego lo hizo el mismo juramento a Isaac y a Jacob, lo cuales son los tres patriarcas con lo que Dios inició este pueblo. Y le juró a ello que su descendencia sería tan grande como la arena del mar. Y le dijo a Abraham que si Abraham podía contar las estrellas, así de grande sería su descendencia. Ahora, este pueblo al cual Dios le juró a ello que le daría una tierra, ahora estaba esclavizado por cuatrocientos treinta años, dice la palabra. Pero este pueblo había perdido toda expectativa de ser libre porque estaba siendo subyuzgado y esclavizado, maltratado y oprimido porque le ponían carga aún más pesada de la que ellos podían llevar y habían perdido toda clase de esperanza y la toda expectativa que tenían era de que iban a perecer y de que sus hijos también iban a morir bajo esta misma condición. Es algo triste. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora Dios le habla a Morsés y le dice Morsés, dile a este pueblo que yo Jehová lo voy a sacar de la casa de servidumbre del faraón, que le voy a quitar toda carga pesada que han puesto sobre ello. Lo voy a librar con mi brazo fuerte, con mi mano poderosa, haciendo prodigios, señales y todo tipo de milagros. Cuando yo lo saque de aquí, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y lo voy a introducir en la tierra que yo juré alzando mi mano, diciéndole a Abraham, a Isaac y a Jacob que le daría esa tierra. Yo se la daré. Digo yo Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora el nombre Éxodo a este libro de Éxodo se le pone ese nombre porque la palabra Éxodo significa salida. Es el día en el que Dios saca a su pueblo con mano fuerte y poderosa para darle esperanza, para que vivan una vida no solamente existiendo, sino viviendo. Tristemente mucha gente existe, pero no vive. Para que usted entienda que necesitamos de Cristo, es necesario que usted ponga atención a lo que voy a decir en estos momentos. Padre recibe la gloria tuya es. Ahora, ¿a cuántas personas en el mundo se le presenta el Evangelio? Se le habla del amor de Dios. Se le muestra cuál puede ser su destino eterno y aún así rechazan a Jesús como su Salvador. a mucha. A mucha. A mucha persona. ¿De cuándo no se habla? Que el Evangelio es poder de Dios, que el Evangelio rompe cadenas porque el Evangelio es Jesús. Se le habla del amor de Dios y también se le dice que si tú mueres en pecado, tendrá una eternidad sufriente en el infierno y aún así rechazan a Cristo Jesús como su Salvador. Ahora, cualquiera creería al ver esa actitud de que recibir a Cristo es cuestión opcional, que es una cuestión secundaria en la vida de una persona, que es algo que puede esperar, pero definitivamente no es así. A mucha gente usted le habla, quieres estar a Jesús como tu Señor y Salvador y la gente le dicen todavía no estoy preparado o debo de hacer esto. O sea, creen que es ocionar o algo secundario, pero no es así. Recibir a Jesús como su Señor y Salvador demuestra vida. En nuestra vida no es ocionar. Escuche. Recibir a Cristo como su Señor y Salvador en nuestra vida no es ocional, no es algo secundario. O sin importancia, no es algo que puede esperar, sino es algo de vida o muerte, es lo principal que tenemos que hacer en la vida. No importa todo lo que usted quiera lograr. Si usted no tiene a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, de nada le servirá. La palabra de Dios dice que de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo, si alcanzare aún todas sus metas, si aún lograra conseguir todos sus sueños, tenemos sus planes o propósitos en la vida, de qué le vale, dice la Biblia, si al fin pierde su arma. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínese lo que es vivir una vida aquí en la tierra sin usted conocer a su creador, al que lo creó, al que lo formó, al que le dio vida, al que le da vida cada día. Aquel que te da la habilidad de ver a tus seres queridos, la habilidad de tener pensamientos propios, la habilidad de ver a tus padres, a tu madre, a tus amigos. Pero de qué te vale vivir toda una vida aquí en la vida sin tener una relación con el creador y aún peor, después que tú me muera, falta de esta tierra a tener toda una eternidad sin nunca ver al que te creo. Ahora, quizá mucho, quizá mucho podrán pensar, pero por qué, por qué es tan importante que yo reciba a Jesús en mi corazón como salvador? En realidad no es cuestión si es importante o si vale la pena o no vale la pena. La realidad es que usted que oye este mensaje o ve este video necesita a Dios en su vida, le guste o no le guste, lo quiera creer o no lo quiera creer, bendito sea, usted necesita de Dios. Le he pedido a Dios, como lo he dicho antes, que me de los mensajes de la sola palabra de Dios, porque mucha gente me hace preguntas y es para que usted entienda con detalles y versículos bíblicos que usted necesita de Cristo. Ahora, en los versículos que hemos leído, esta, en esta misma hora, encontramos varias razones muy importantes, por las cuales podemos decir con toda seguridad, usted necesita a Dios. Sí, que usted lo necesita, porque sin Dios tu vida está bajo una pesada carga. Le acabo de decir que el pueblo de Dios estaba, le habían puesto carga tan pesada que ni ellos podían con ella. Ahora, mucha gente anda por ahí fingiendo que son felices cuando están tristes, fingiendo que su vida está llena cuando está vacía, viviendo una vida de apariencia, pero en sí, en sus hombros llevan una carga pesada de pecado, de engaño. Gloria a Dios. Vacíos que las cosas tratan de llenarlo con cosas materiales, pero no pueden llenarla porque es una carga que solamente Cristo la puede quitar. Jesús dice en su palabra venir a mí todo el que está cargado y cansado y trabajado y yo le haré descansar. Ahora bien, el pueblo de Israel en Egipto estaba bajo un yugo muy pesado de servidumbre. En Egipto para nosotros, el Egipto para nosotros simboliza el mundo sin Dios. Y la condición de las personas que viven en él es igual que el pueblo de Israel están bajo una pesada carga. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, aquí no está diciendo claro que una persona que vive en el mundo significa una persona que vive sin Dios. Cuando hablo de mundo significa una persona separada de Dios, una persona conforme al sistema de este mundo, una persona, una persona que vive una vida carnar. Que no quiere nada con Dios. Pero mismo Dios Todopoderoso quiere quitar de ti esa carga. Está bajo una pesada carga. O sea, tú no puedes ser feliz. Seguimos diciendo la Biblia dice en Santiago 5 20 hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella. Sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecado. O sea, en este día, querido amigo, yo vengo de parte de Dios en el nombre poderoso de Jesús, que tú te devuelvas de tu mal camino y que tú tome un nuevo retorno hacia la voluntad y el propósito de Dios que es llevarte a Cristo a través de un arrepentimiento de tus pecados. Mi alma alaba al Señor y que tú le aceptes como su único y suficiente salvador. Dice que no solamente volverá a Jesús, sino que por cuanto tú vendrás a Jesús, tus cargas serán quitadas y ya tú no serás un esclavo del pecado, sino ahora hijo de Dios. Tu alma se habrá salvado de la muerte y de la condenación eterna y no solamente eso, si habrán cubierto multitudes de pecados. Oh, mi alma. Alaba al Señor. Aleluya. Ahora bien. Pedro dice en su primera carta. Capítulo uno. Cuando nosotros leemos en el libro de los proverbios. Capítulo veintiocho, versículo uno, dice proverbio. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como león. Cuando nosotros hablamos de que el impío huye sin que nadie lo persiga. Significa una gente que no tiene a Dios ni tiene temor de Dios, una gente que solo piensa en hacerlo malo, una gente que no tiene ningún, que ninguno de su pensamiento hay Dios, que solo se acuerda de Dios en el momento de la prueba, en el momento del problema, pero que cuando todo le está yendo bien, Dios no pasa por ninguno de sus pensamientos, que solo piensa en hacer el mal, que solamente piensa en cómo voy a hacer mañana para engañar a alguien, para salirme con la mía. Dice que ese huye sin que nadie le persiga, va caminando y si escucha paso detrás, como su vida no anda bien delante de Dios, él siente que lo están persiguiendo. Aún en sus sueños, siente que alguien lo quiere matar, si escucha la sirena de la policía y sale corriendo y quizás ni lo están buscando a él. A veces escuchan la sirena de las ambulancias y es una ambulancia llevando a alguien y él sale corriendo sin que nadie lo persiga. Pero el que es justo, dice la Biblia en el libro de Proverbio, capítulo 28, verso 1. Vive tranquilo, vive confiado, puede escuchar la sirena de la ambulancia, la sirena de la policía, puede escuchar todos los pasos que quieran oír, que quieran sonar y va a vivir tranquilo como león. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 2.5 dice, Pero por la obstinación y dureza de tu corazón, va a acumular ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelare su justo juicio. O sea, cuando Dios revele su justo juicio, tú mismo estás acumulando ira para el día de la ira, porque cuando Dios venga con trompeta de Dios, cuando Dios venga a juzgar a las naciones, si no te encuentra sellado por el Espíritu Santo, redimido por la sangre de Cristo, entonces todo lo que tú has hecho te va a condenar a ti mismo. Solo el Señor puede quitar esa pesada carga. Pedro dice en el capítulo 2.24, escuche, gloria, yo siento a Dios. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero. La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 53, que él fue herido por nuestras rebeliones, que él fue menospreciado, que él fue castigado, inclusive fue al madero, llevando todas nuestras culpas para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por su herida fueron, fueron, fuimos nosotros sanados, curados. ¿Qué significa esto? Mucha gente van a consultar al brujo, van a consultar a tantas cosas. Van a donde quiera, pero no van a donde Dios. Mucha gente dice yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero en el momento que le presentamos a Jesús, rechazan a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es muy fácil decir yo creo en Dios, cualquiera. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten, creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Así hay personas que parecen demonios, creen en Dios y tiemblan a su palabra, pero no se arrepienten. A hola, que usted hoy no sea como los demonios y que usted se arrepienta. Otro grupo de personas comenzó a alabar a Dios. Pero era de boca, de labio. Pero Jesús dijo, pero su corazón está lejos de mí, de nada le sirve, de nada le vale. Entonces mucha gente usted lo escucha hablando de Dios y muy bonito de Dios, pero su corazón, sus obras, sus hechos son otros, otras cosas contraria a la de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una pesada carga, tienen un gran vacío que solamente Cristo los llena. Pero cuando hablamos de aceptar a Cristo echan para atrás. ¿Por qué? Porque el aceptar a Cristo implica sacrificio. ¿Sacrificio a qué? Cuando usted acepta a Cristo y se convierte a él, la palabra convertido a Cristo significa un cambio de pensamiento, una mente renovada, un nacimiento de nuevo de agua y del espíritu, un hombre que ya no va a vivir conforme a sus deseos carnales, sino conforme al propósito y a la voluntad de Dios, un hombre que ya no va a andar por cumplir sus deseos, sino un hombre que va a orar inclusive hasta para comer, hasta para salir de vacaciones, le va a decir a Dios guíame un hombre que va a hablar y actuar conforme a la voluntad de Dios, ya no conforme a sus deseos, un hombre que va a tener que padecer y sufrir por la causa de Cristo implica sacrificio. Gloria a Dios. Ahora bien. Mi alma bendice la gloria. De el Señor. ¿Por qué sin Dios vive esclavizado? Déjeme explicarle por qué usted sin Dios vive esclavizado. Donde nosotros leímos en eso dos seis seis, los israelitas en Egipto no eran libres, eran esclavos y toda persona que en el mundo. Y toda persona en el mundo que no conoce a Jesús como salvador. Señor es un esclavo igual que el pueblo de Israel. Una persona sin Cristo vive esclavizada al pecado, a los vicios, a los placeres de este mundo, al sexo, a la pornografía. El pecado se enseñorea de nosotros y nos vuelve sus títeres. Gloria a Dios. Escuche. Porque es palabra de Dios. Un títere. Yo no sé si usted ha ido al teatro. Pero un títere es un muñeco o diferentes muñecos y le ponen hilos y hay alguien detrás de cámara que lo mueve a su antojo, hacer lo que el muñeco quiera. Eso es un títeres. Son mucha gente. El que no tiene a Cristo, Satanás lo pone a hacer todas estas cosas y lo mueve a donde él quiera moverlo. Pero el día que se mueran, aunque ellos se estén divirtiendo, dejando que Satanás le haga esto, entonces se van a divertir también, pero en el infierno. Gloria quemándose. Pero hoy es el día que usted de salvación. Hoy es el día que usted puede venir a Jesús y rechazar y rechazar y rechazar esa vida de pecado para que sea libre de la esclavitud. Usted necesita Cristo. Gloria a Dios. Seguimos leyendo. Quizá tú puedas pensar yo no soy ningún esclavo de nada. Yo dejo eso cuando yo quiera. Pero nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro en su palabra en el libro de Juan 8, 33 y 34. Escuche lo que Jesús dijo allí. En Juan 8, 33 y 34. Les respondieron a Jesús. Jesucristo estaba hablando. Esta gente le dijeron a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Cuando comenzamos a hablar, le dije que Dios le había dado una promesa a Abraham de que le iba a dar su una tierra que le prometía a Israel para que fuera libre y viviera una vida tranquila. una tierra donde fluía leche y miel. Ahora ellos hablan a Abraham como el primer patriarca y lo mencionan. Jesús le dice que el que es hijo de Dios, la obra de Dios hace, pero que el que es practica el pecado es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el que el creador del pecado. Y es padre de mentira y todo aquel que hace el pecado, que lo practica, que se divierte haciéndolo e hijo de Satanás. Ahora yo le dijeron a Cristo. Nosotros no somos hijos del pecado ni esclavo de nadie. Nosotros hijos de Abraham somos. Y Jesús le dijo si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Por qué? Porque Abraham la obra de Dios hizo y por eso Dios le dio esta maravillosa promesa. Abraham fue tan obediente a Dios que Dios lo llamó amigo de Dios. Gloria a Dios. Y le dio esta maravillosa promesa. Ahora Jesús le dice más veo que no hacen la obra de Abraham, sino la obra de Satanás. Y por cuanto hacen la obra de Satanás, hijo de Satanás son. Gloria. Ellos le respondieron. Nosotros no somos. Nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavo de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes son? Seré libre. Jesús le respondió diciendo de cierto lo digo que todo aquel que comete pecado esclavo del pecado. Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre si no es por mí. O sea, mucha gente quieren ir a Dios y se quieren brincar a Jesús, pero Jesús es el puente. Jesús es el intercesor. Jesús es el abogado. Jesús es el juez justo. Jesús es el que está intercediendo. Nadie que no tenga Jesús por Salvador. Nadie, nadie, nadie va a poder ver a Dios a menos que no sea para ser juzgado, para ser condenado. O sea, Jesús es la clave. Usted necesita de Cristo y yo necesito de Cristo y le doy gracias a Dios que lo tengo como mi único y mi suficiente salvador de mi vida. Gloria a Dios. Seguimos diciendo. El único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado es nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo. A los israelistas y hoy no lo dice a nosotros. Mucha gente anda buscando su propia liberación a su manera, como en aquel tiempo. Mucha gente está yo mismo por soltar sus cadenas. Yo conozco gente que dicen ya no voy a tomar más. Ya no voy a usar más drogas y pasa un mes y dos meses hasta tres y vuelven pan y can aún más hondo y más profundo. Yo conozco gente que han vivido en el engaños, en la perversidad y ellos deciden ellos mismos por ellos mismos hacer su propia liberación, pero dos o tres meses después o al año vuelven y critican más profundo. ¿Por qué? Porque han buscado su propia liberación, pero también yo conozco gente. Que tienen 20 y 30 años que han sido liberada, no porque ellos mismos han buscado su propia liberación, sino porque ellos han dejado que Dios, el Hijo de Dios lo liberte y hoy en día son gente libre, renovada, transformada y cambiada por el poder de Dios y la sangre de Cristo. Y hoy andan predicando su glorioso evangelio, llevando palabras de salvación a otra. ¿Por qué? Porque ellos no se liberaron ellos mismos, sino que dejaron que el Hijo de Dios lo liberara. Gloria a Dios. Jesús le dijo. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El Hijo del Hombre refiriéndose al Hijo de Dios, a él mismo. Si tú dejas que yo te liberte en esta mañana, en el nombre de Jesús, si tú dejas que el Espíritu Santo rompa la cadena, querido amigo, tú serás verdaderamente libre, no por un mes ni por dos meses, quizás como lo ha sido antes, sino libre, verdaderamente libre para siempre. Y el pecado no se enseñoreará más. De ti. No hay otra manera. Solo a través de Jesucristo podemos ser libre. Ahora, no solamente pasamos a ser libres de la esclavitud, sino que nos hace sus hijos. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no les recibieron como a Dios. Pero a lo que les recibieron, a lo que creen en su nombre, a esto le dio la potestad de ser hecho. Y llamado hijo de Dios. O sea, hoy usted si cree en este glorioso evangelio, si acepta a Jesús como su señor y salvador, usted va a ser hecho y llamado hijo de Dios y ya el pecado no se va a enseñorear de ti. Y eso está en Juan 1 12. Juan 1 12. Al final voy a estar haciendo una oración de fe que ya estamos llegando al final de este mensaje. Ahora, pasar de esclavo a hijo parece una historia de película, pero nuestro señor Jesucristo la hizo realidad en nuestra vida. como la hizo realidad, muriendo por nosotros en la cruz del calvario, entregando todo su ser, no solamente una parte de su ser, sino todo su ser, entregando su cuerpo, entregando su su el agua aún de su cuerpo, entregando su sangre, su vida hasta el último respiro. Soportando hasta el último azote, soportando hasta el último maltrato, soportando hasta el último latigazo, soportando que le clavaran las manos, que le escupieran la cara, que lo maldijeran, que lo injuriaran, que lo desnudaran delante de todo. gloria, todo su ser, para salvarnos a nosotros. Como hemos venido hablando de Éxodo capítulo 6, porque sin Dios estamos condenados y nadie puede hacer nada para salvarnos. El pueblo de Israel estaba condenado a morir ahí. No tenía esperanza, no había manera de salir de Egipto hasta que Dios le envió un libertador. ¿Qué pasó con nosotros? Todo estábamos perdido. La Biblia dice en el libro de los romanos que no había justo ni siquiera uno y que por cuanto todo habíamos pecado, todo estábamos separado y destituido de la gloria del Dios Padre Celestial, más Dios muestra su amor para con todo, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo sea salvo por él. No había otra manera. Todo hombre en el mundo está condenado a pasar una eternidad en el infierno. Nace condenado y vive en condenación y si no es redimido, muere en condenación. ¿Quién es el único que puede redimirlo? ¿Quién es el único que puede redimirte, querido amigo? Cristo. Son mucha gente. Quizá usted se pregunte cómo es que el hermano Willy predica de esta manera y como tan cosas así, como tan serias. Es que estamos en tiempos finales y yo te amo en Cristo Jesús, querido amigo, amiga que me escucha, hermano. Y hay que decirte la verdad, porque de qué me vale a mí abrir este canal para decir chistes y comedia cuando tu arma puede perderse. No, yo no puedo ser egoísta. Si yo he sido salvo por el gran poder de Dios manifestado en la persona de Cristo, yo no puedo quedarme callado y como un egoísta salvarme solo. Estoy compartiendo este glorioso evangelio contigo. Nadie en este mundo puede pagar ese precio por nosotros. En el Salmo 49, versos 6 y 8 dice no hay riqueza en el mundo que pueda pagar el valor de un alma para librarlo de condenación. No hay. O sea, no importa. Mucha gente quiere pagar su propia liberación. Mucha gente quiere pagar para no ser condenado. Mucha gente nunca van a la iglesia, nunca en su vida. Pero el día que mueren teniendo una vida, viviendo una vida de perversidad y de pecado, ese día lo llevan a la iglesia, lo llevan allá a la iglesia católica o a cualquier cesta iglesia extraña y allá le pagan al padre. Aquí en Estados Unidos, que yo tengo entendido, le pagan como unos 250 de dólares. En algunos lugares pagan más. Yo no sé, pero aquí en Chicago pagan como 250 dólares. Al padre para que el padre haga unos rituales y una cosa y le diga te saco del pulgatorio en el nombre de Dios y te llevo a descansar. Nadie puede hacer eso. Ni a ningún hombre se le ha dado el poder ni la potestad de salvar a nadie. El único que salve Cristo, el único que te puede librar de la condenación es Cristo. Pero es antes de que tú mueras, después que tú mueres y mueres sin Dios, ya no hay esperanza. Por eso es que en la iglesia católica y en muchas iglesias no quieren predicar la palabra como está, porque es un negocio que tienen. Saben que van a tener pérdida económica, pérdida monetaria. Le interesa mala moneda, que las almas de la persona sabiendo la verdad no se la dicen a nadie, pero que Dios tenga misericordia de ellos y de ti que creen esa mentira. Bendito Dios. Bendito Dios. Nadie en este mundo puede pagar ese precio. Ahora, solo hay una manera de ser redimido, de ser liberado de condenación y es únicamente por medio de Jesús. En el libro de Colosense, capítulo 1, 13 y 14, dice para concluir este mensaje. Y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, solamente él puede pagar nuestro precio con su sangre. Gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Solamente el sacrificio de Cristo pagó nuestros pecados, pagó nuestras culpas y nuestras deudas para que nosotros tengamos heredad con él. Ahora no se crea usted que esa sangre, gloria a Dios, que él derramó en la cruz, usted viviendo una vida de pecado va a tener algún efecto en su vida para para su redención. No, la única manera que el Calvario se activa, que esa sangre se activa, que esa sangre en su vida comienza a trabajar y a cubrirlo a usted, a sus hijos, a su familia, es en el momento de que usted y sus hijos y su familia aceptan a Cristo Jesús como su único y suficiente salvador de su vida y comienzan a vivir una vida en armonía. Gloria a Dios. Así que usted es esclavo, usted puede ser libre. Como le dije ahorita, muchas personas han practicado su propia liberación. Muchos salen de la cárcel y por un tiempo reflexionan, pero como no han dejado que Cristo entre a su vida, vuelven al mismo lugar. Otras personas han dejado los vicios temporalmente, pero vuelven al mismo vicio. Otras personas dejan la mentira, pero vuelven a la mentira. Otras personas dejan de ser esclavos temporalmente, pero según ellos, porque el que no viene a Cristo nunca deja de ser esclavo. Solo Cristo puede sanar tus heridas. Vamos a hacer una oración de fe. Y si tú la repites conmigo hoy, tú vas a pasar de muerte a vida, de esclavo a libre. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos, levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como a mi padre, acéptame como a tu hijo. Borra mi nombre del libro de la muerte y inscríbelo en el libro de la vida. Y no lo borre jamás. Y séllame con el Espíritu Santo desde ahora y para siempre. Amén. Querido amado amigo, amiga, si tú has hecho esta oración conmigo, tú has pasado de muerte a vida. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Busca una iglesia en la cual te quiera congregar, donde se predique la palabra tal y como está escrita. Congrégate junto con hermanos que compartan la misma fe contigo. Y busca de Dios. Si quieres visitar nuestra iglesia, está aquí ubicada en Chicago, Illinois, en la 33, 34 sur de la Polina, de la Paulina. Allí estamos para ayudarte al conjunto de mis hermanos y mis pastores. La iglesia es, se llama La Verdad que Liberta. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde. Eres esclavo, Cristo puede hacerte libre. Dios te bendiga. Bye bye.